Fue el año pasado que los Gulliver decidieron viajar desde su natal Inglaterra hasta Egipto para disfrutar de unas soledas vacaciones. Sus hijos, Sebastián y Madison, de 9 y 7 años de edad respectivamente, los acompañaban. Por desgracia, no todo fue como esperaban. A inicio de la segunda semana de vacaciones, la mamá, Silvia Gulliver, de 43 años de edad, sufrió de una infección de la vesícula biliar y fue a parar al hospital. Ella se recuperó por completo, pero solo luego de pasar dos días enteros hospitalizada. Como un premio para sus hijos por haberse comportado tan bien durante este tiempo, su padre, Martin Gulliver, decidió que los dos podrían hacerse un tatuaje temporal de henna si así lo deseaban. El hotel de cuatro estrellas en el que se hospedaban ofrecía ese servicio. Nada indicaba que algo pudiera salir mal. Apenas acabado el tatuaje, Sebastián se quejó de comisión y se lo quitaron. Por su parte, Madison no parecía tener ningún problema con el suyo. Sin embargo, luego de regresar en la TR el 25 de julio, la piel bajo el tatuaje en el brazo de la pequeña comenzó a irritarse y a generar ampollas. Para el día siguiente, el brazo lucía como si estuviera quemado. La niña fue llevada rápidamente al hospital, en donde trataron sus heridas. Algunas ampollas tuvieron que ser cortadas para poder curar la piel. Ahí se descubrió que, en efecto, la piel había sufrido quemaduras químicas debido a un elemento que suele agregarse a la henna para darle un color oscuro rápidamente, el PPD. Este químico se utiliza legalmente en tintes para el cabello y su uso y cantidad. Está regulada por la ley, pero en el caso de la henna, suele agregarse en cantidades muy superiores a las permitidas. Según Martin Gulliver, su hija fue muy valiente durante todo el proceso, pero los médicos creen que la piel de la niña podría tardar hasta dos años en curarse por completo. Ahora, ambos padres advierten sobre este tipo de tatuajes. No vale la pena arriesgarse. A decir del Dr. Chris Flower, director general de la Asociación de Cosmética, Higiene y Perfumería del Reino Unido, cuando se aplica sobre la piel en forma de un tatuaje temporal, el PPD puede causar quemaduras químicas y reacciones alérgicas. Y agrega, la henna real nunca es negra, sino café anaranjado. Cualquier tatuaje temporal oscuro debe ser tratado con precaución. Aparte del dolor y la cicatrización posible en la reacción de un tatuaje de henna negra, existe un riesgo real de llegar a desarrollar sensibilidad al PPD. Esto quiere decir que si tiene un contacto con el PPD en el futuro, incluso varios años después, puedes tener una seria reacción alérgica e incluso morir. Este video no trata de crear pánico, sino de generar conciencia en los potenciales peligros que realizarse tatuajes temporales con henna negra puede llevar, sobre todo en pieles jóvenes o sensibles. La próxima vez que decidas realizarte un tatuaje temporal, revisa el color del material, y de preferencia, no permitas que tus hijos pequeños se realicen uno. Si te ha gustado este video, recuerda compartirlo con amigos y familiares. No olvides suscribirte a nuestro canal. Descubre aquí, otras de nuestras increíbles historias de vida. Gracias. 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 Gracias.